Hola a todos chicos, chicas, bienvenidos a una nueva videofueganía, bienvenidos a una nueva review donde hoy tenemos con nosotros los guantes de la marca mexicana Rinat, los agóticos Cap Pro, hechos específicamente para el mundial de este verano, el mundial de Rusia 2018. Tenemos en nuestra mano los guantes de la edición de España, pero también contamos con la edición de Argentina, México, entre otros. Vamos a probarlos en el campo y a ver obviamente cuáles son sus características, así que sin más dilación vamos a ello. Vamos a empezar a hablar del diseño del guante, lo que vemos a simple vista cuando lo tenemos en nuestras manos. Podemos ver un negro que completa todo el guante combinado con el meñique donde vemos la bandera de España y la localización del mundial, Rusia 2018 también. Podemos ver la bandera de España en la parte de la muñequera. Con respecto a la marca vemos su nombre en color metalizado y en la palma, tanto como en el dorso, el número uno. Debemos tener en cuenta que este guante está pensado para jugadores profesionales, no es un guante de iniciación, por lo tanto tiene materiales y tecnologías específicas para competir al máximo nivel. Así que vamos a ver qué nos ofrece este fantástico guante Rinat. En primer lugar vamos a hablar de la palma de látex que encontramos en el jaque de fabricación alemana de muy alta calidad, llamado Omega Grip, que eso lo encontramos en las camas altas de Rinat, que obviamente nos va a ofrecer un gran agarre, tanto en seco como en mojado. Por otro lado, con respecto al dorso, encontramos látex también combinado con una malla transpirable y con neopreno para aligerar el peso del guante. Si seguimos observando, encontramos también las zonas de despeje de puño llamada Punch Zone, que obviamente en estos despejes nos va a ofrecer mayor adherencia y grip con el balón. Pasamos a hablar del corte que tienen estos guantes, ya que presenta un corte híbrido Negative Roll, hecho específicamente para porteros que tienen un contacto más cercano y directo con el balón. Con respecto a la muñequera está compuesta principalmente de neopreno, con unas líneas hechas específicamente para favorecer el movimiento natural de nuestra muñeca. Por la parte de la palma, en la zona del agarre encontramos también látex, hecho también específicamente para los agarres de los balones de los porteros, ya que muchas veces al agarrarlo suelen hacerlo también con un poquito la zona de la muñeca. Por eso tenemos látex aquí para favorecer el agarre. Por último, también en la zona del cierre, tienes una zona para personalizar tu guante y que sea único en el mundo. Y nada más chicos y chicas, esperamos que os haya gustado la review de la edición limitada de RINAT para el Mundial de Rusia 2018. Si es así, dejar un like, suscribirse si no lo estáis, seguidnos por las redes sociales también, las cuales encontrarás en la descripción de este vídeo, ya que subimos contenido exclusivo todos los días. Por último, si queréis estos guantes o cualquier producto los puedo conseguir en la web de fútbolmanier.com. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!